bienvenidos a roketo estoy con corichi hola y estoy utilizando un nuevo oooohh va el gol oooohh oooohh si empezamos perfecto el capítulo perfecto un nuevo año nuevas oportunidades jajajajaja orale mira la desviada yey ohhhh la finta no? yo dije saben que le voy a pegar al aro por si se les ocurre salvarla jajajaja jajajaja wow quien le pego primero no vi yo? si? y aparte fue quien le pego oh shit no va para fuera va para fuera ajajajaja ay no no le pegue creo nada más botolo wey uy ahora besito jejeje aaaah pégale corichi oh que golazo ya está para dentro no noo le salvó nooo wey ole yo ya estaba festejando abajo a mi me pasa también se me laguió tantito oooooohh 236 de ping Papá deja el internet Doscientos sesenta De Lach Ay, me atoré No, que asco Maldigo a Lach y al que no lo solucionó Como por el setenta Se inventó la fibra óptica Y todavía no llega a mi colonia Aguas, aguas Vete pa'l otro lado Uh, pa' fuera No, mala idea No, buena idea Uh, ese es mi Vas, Corichi Dale Oh, perdón Oye, qué buenazo Faja, no la mete Va pa' fuera Ahora sí, ahora sí O sea, vas tú Vas tú Sigue ahí Sigue ahí Ah, no Ahora me pegaste Ahí no, qué tonto Ah Vas, Corichi Otra vez Buena No Vas, ahí está El pase sote La tranquilidad Uy, casi Lo veo, lo tengo Lo tengo Ahí está Viene la bola Ah, mierda Ah, me acaba el pulgo Kip de Uy, sí, me lo acabé Empujé a uno de los Del equipo de Oye Basta Ay, bueno Voy yo, voy yo Ahí está Sí Tómenla Locos Unbelievable Lo mismo que él dijo Bueno, entendiste lo que dijiste Digo, lo que dijo Yo te compré Dale, voy yo, voy yo Uy, creo que tuve un poco Llame en el fantasma Uy, sí, estoy teniéndola Estoy experimentado Ah, ya bajé yo Quítate Vas Uah 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 Pégale, pégale Ay, no, estábate ahí Ahí estoy Ah 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 Ay, me empujo Bueno, más bien Me pegué con el Uah No Uah Ay, sí, sí, sí Buenísima No sé de cómo hice eso Pero lo hice Yo te la pasé ¿Ves? ¿Ves? Ah, sí, cierto Qué buen pase Te voy a poner Gracias Ya, ya me voy aprendiendo El texto Vas tú, vas tú Ay Ole Y de repente ¡Pum! ¡Nah! ¿Fue cosa mía o ahora se rompen las paredes? Ah, no No Creo que fue por supuesto Voy Voy yo, voy yo Ok Vas Ahí está, pase No 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 importa Todo es posible Uah Oh, mierda Todo se puede lograr Aunque Se me olvidó La canción ¡Eh! Quítate Ay, no 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 importa, no importa Estoy, estoy, estoy ¡Ah! Ay, te pego a ti Uy, dale Sáquenla de aquí Buena Uh Vas, Corichi Voy yo, voy yo No Ay A para allá, vas Corichi Levantala No, no Le pegué yo Uy Uy, no Uy, no Saca Qué buen gol Ahora Rayos Se la llevó todita ¿Nos van ganando? Cree que íbamos a empate Vas, Corichi No, nos vamos a ganar De hecho ¿No? Ah, ¿en serio? Ah, chingado Oh, este Oh Qué curioso Ay, me confundí Con mi reversa Va para allá Dice que mi frente Era mi atrás Que mi en frente Era mi atrás A mí me pasa Que mi trasero Era mi boca Que mi Comes por el trasero Comes popó Y sacas comida Eso ya lo vi una vez Tú eres Juan Más O voy yo Y la meto No Ah No Ay, bien hecho Chingado Yo lo pego Me pegaste Lo vi, lo vi No lo meten Ah Sí, ganamos Bien jugado Yeah Buena partida Ay, sí, verdad ¿Cómo giro así? Y cuando le voy a pegar Al balón rápido Pongo Eh Vas tú Boriche Ya Buena, buena Pera, buena Casi largo ¿Sí viste que gire? Sí, sí, sí Lo vi, lo vi, lo vi De hecho Qué buena, qué buena, qué buena Va al gol Ah, te la quería robar Ahora le estamos iniciando Con tus goles Goles épicos De Corichiar Oh, sí, sí Baby Vas tú Corichi Una Uy Viene para acá Uy Ay, qué tonto Yo la saco Ay, cómo se las Uy Uy Vas Corichi Oh, Dios Viene para acá No, se la vi Uy Voy yo, voy yo Ay, me está empujando No es cierto Ah, vas Corichi Bueno, no importa No importa Ah Ah Bueno, le pegué Voy yo, voy yo Ah, bien Está bien, está bien No importa Uy No, no va, no va O sea, sí va Pero no No va adentro Vas ¿Qué tratas de hacer? Ay, yo tampoco le di Oh, rayos Ese puto Lo va a meter, lo va a meter Ah, sí Ah, sí Va, va para adentro De su uno Uy, qué buena Corichi Uf Pero casi, casi, casi Vas, dale Ahí Ahí está Oh El golazo Yo quiero estar en tu festejación No sé dónde estás En tu festejación Ya Festejación Celebrización Expulsación Expulsación Y el like cagado Va para afuera Ahí Ahí se fue Ahí se fue Ahí se fue Ahí se fue Pucha Pucha, pucha Le digo Pégale Cuidado Ah Ay, perdón Hay que regresar Oh, mierda Va para Oh Vas Ahora sí Buena, 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 buena Buenísima Corichi No No, no le puedo meter Salto de bicicleta No Ah, le estoy metiendo a la nuestra Ah, cuidado No Salvala Puto De nada Le dimos el pase Ahí voy yo Ahí sí le di No manches Casi le daba dos veces en el aire Y metió un golazo Ay Oh, no Chale, este güey Si le pegan en el aire Voy yo, voy yo Ok Ahí está, pase Oh, rayos A ver se me acabó el litro No me golpes, cabrón Mándalo para acá No Quítate Ay ¿Qué está pasando? Oh, me la... Oh Bueno Bueno, no estaba bien Uy, casi le pegan Bueno, era por si acaso Vas Va, voy yo, voy yo, voy yo No Vas Corichi Yo la salvo Pincheada Pincheada Vas para afuera Corichi Ah, rayos Así era Ahora este tipo me trató de borrar Vas Ay, qué buena Corichi Aquí Aquí Es que quería festejar Pero me quedé Te concentras en la festejación Ah, voy yo, voy yo Mierda Ay, no los van a meter Carajo Fue mi culpa No fui, no fui Pero mírame a mí, está bien Vé súper abajo Rayos Fui súper mal por el balón Vas tú, vas tú Yo me quedo cuidando Ok Ah, cero No, 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 no Eso es imposible Eso es imposible Eso no se vale Qué rayos Sabía que algo se iba a pasar Por alguna razón Vale, vas tú No, chía Es tu deber, Corichi Es tu deber Oh, oh Oh, oh No Oh No 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 me pegues Me confundí de color Venga, venga, venga Ya Vete, vete Mándala para acá, mándala para acá Y yo la meto Buenísimo Ay, no la pude meter Otra vez ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, boludo? Otra vez, otra vez Ahí va Oh, mierda No, me atoré No, pero está No, imbécil Ay Dejenme agarrar No, 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 no El gol No, por qué la moviste Vamos, vamos, vamos Venga Me recago Lo estoy llevando Lo estoy llevando Vas, Corichi Pégale Toda tuya Easy Se volvió Toma Mándala para acá Uuuu Debo Vas, Corichi Ahí estás No va, no va, no va Ahora No me pegues, amigo Dale, no va, no va Ah, estoy volando Que soy niño rata Oh 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 Oh, sí, sí, sí Oh 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 El gol en equipo Qué golazo El gol en equipo Mira, mira, mira Mira La levantas Mira, tú la levantaste Y yo la definí Qué golazo The best team Estuvo buenísimo Espera, espera ¿Cuál es el...? Esto es con el teclado Ya cambia control Estuvo buenísimo Ya se fue Buenísimo ¿Cuál es el teclado? 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 Gracias.